Hola a todos y todas, hoy os traigo el top de peores lecturas de 2019 y vamos con el vídeo. Bueno, este es un vídeo que ya hice el año pasado, es de los peores libros de 2019, que no quiere decir que sean libros malos, simplemente que a mí no me han gustado. He intentado sacar un top 5 pero solo me han salido 4, los 4 que menos me han gustado. Los tengo aquí anotados, el primero sería Las Siete Muertes de Eveline Harcasset de Stuart Barton, os dejaré por aquí la portada. Es un libro que me pareció súper rioso, súper lento, que no avanzaba nada, que estabas todo el rato repitiendo absolutamente lo mismo, aunque fuera desde distintos puntos de vista, era muy repetitivo y no me gustó. También otro libro que no me gustó, son dos realmente, serían el segundo y el tercero, fueron de J. Peli Rojo, que era Mi vida a través de mis textos y Mi vida a través de mi música, que son libros no autobiográficos, pero sí que cuentan bastante sobre la vida de este, no sé si llamarlo músico, youtuber, actor, lo que sea. Es un, voy a calificarlo de youtuber, ya que yo lo conozco por su etapa youtuber, que nos cuenta bastante a través de sus vídeos de cómo superarse y esto me parecía muy interesante. Y al adquirir sus libros, sí que te cuesta, sí que te cuenta mucho en esta temática, pero también intenta imponerte mucho sus ideas como diciendo que lo que él opina, y lo que él hace está bien y lo que hacen los demás está mal. Por ejemplo, él es vegetariano, los gustos de cada uno son gustos de cada uno, pero intenta imponerte que si tú eres un libro, eso está muy mal y que lo único verdadero y lo único decente es lo de él y eso no me gustó, por eso no me gustaron los libros. Y el cuarto libro que no me gustó fue El hombre de Tiza de C.J. Tuller, que aquí tengo que especificar. La historia en sí está bastante bien, pero la verdad es que a mí me pareció un plagio totalmente de Stephen King, de una mezcla entre It y Carly, y aunque se dijera que homenajeaba Stephen King, yo creo que lo ha copiado, vamos, descaradamente, y no me gustó por este motivo. Pero bueno, estos son los cuatro peores libros de este año, las cuatro peores lecturas que he tenido. Así que hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.